Hola, soy Sabrina Fargi, soy una de las 43 directoras que hicimos Ofrenda, que es una película que armamos como una especie de juego, donde cada una hizo un fragmento, como una especie de telar circular, en la que cada una no sabía lo que la otra había hecho, y terminamos conformando esta película, que es un homenaje a los 35 años de la mujer y el cine, y también un homenaje a las socias fundadoras, y bueno, es un gesto de amor, y también es representativo, creo, de las miradas diversas de mujeres de distintas trayectorias, edades y de todo el país. Así que esperamos que lo disfruten.